Soy de una tierra hermosa de América del Sur en mezcla gaucha de indio con español de piel y voz morochas, piel y guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo con un rumor venido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación pero soy peregrino y amo y nostalgia que canto así en la oreja del corazón vamos a la distancia si que soy el trovador si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol vamos a la distancia ya y si no llego a amar vos le darás mi alma de argentino y de canto mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar ecos que hay en las plazas y en las cocinas al borde de una cuna y atrás del mar si en esta andanza un día me espera la vejez ya mi niñez ya mi niñez me hará la segunda voz y al fin con dos gargantas ya mi agonía le cantaré en la oreja del corazón vamos a la distancia vamos a la distancia si que soy el trovador si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol vamos a la distancia vamos a la distancia ya y si no llego a amar vos le darás mi alma de argentino y de canto y de canto llame te hérno y que llame 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 Gracias.